Chica, el día de hoy no te puedes perder este vídeo, así que por favor guárdalo porque te voy a enseñar a hacer fondos para tus fotos o para lo que quieras súper económicos, así como este, pero más fáciles y más rápidos. Solo necesitamos tool tricot, así que yo compré este que está en oferta en $35 pesos el metro y es de doble ancho, así que solamente compré 2 metros de cada color. Los 2 metros los voy a dejar de largo y voy a utilizar lo que es el doble ancho para estarlo frunciendo, o sea, de manera horizontal. Ya solamente hay que crear el canal para poder pasar el tubo, las orillas las puedes coser, las puedes quitar, las puedes hacer dobladillo, las puedes dejar así, yo las voy a dejar así. Si tengas tu tubo lo vas a medir de esta manera y le vas a dejar un espacio de holgura para que no se te vaya a ir a romper. Esa medida para irme más rápido, mira, yo puse una masking aquí y la voy a estar acomodando con la orilla de mi mesa y nada más voy a estar marcando en mi tool con unas marquitas, mira, así. Como tenía mucho jale lo dejé para el día siguiente y pues aquí estoy, así me veo antes de dejar a Diego a la escuela. Y si te fijas nada más lo voy doblando y lo voy cosiendo con una puntada recta. A como unos 3 locales de ahí de telas barato compré esta caja de luces, son unas luces en cascada, me costó $195 pesos. Con un poquito de alambre que tenía por ahí voy a hacer como unos ganchos para estar colgando las luces. Acomodamos nuestra tela y mira, así los voy a estar colgando, así se ve por dentro como quedan. Y por fuera simplemente los gancho así, mira, tal cual. Ya solo prendemos las luces y mira, este fondo lo voy a estar utilizando en la expo, por eso necesito este alambre para colgarlo y pues que no se vaya a vencer por el peso. La parte de arribita lo puedes dejar así o le puedes poner como yo en el otro con florecitas, con hojitas, ve nada más como se ve con las luces apagadas. Está divino, está barato, no pesa y se puede utilizar las veces que necesites. Y chicas ya estamos listas para irnos a la expo, allá te vemos.